... Imágenes de diferentes delitos, tráfico de drogas, desórdenes, disparos... ...pero cada imagen fue registrada con la misma tecnología, drones de última generación. Patrullajes aéreos en zonas amagadas por la delincuencia, barrios conflictivos de la región metropolitana. Tienen la capacidad de volar en condiciones extremas, de lluvia, con mucho viento, con polvo... ...con esto podemos hacer seguimiento en tiempo real y poder lograr la detención de individuos... ...que se van a la fuga ante la Comisión de Hechos Delícitos. El uso de drones no es para nada nuevo, si la integración que han tenido en operativos policiales... ...como parte de planes estratégicos, pueden sobrevolar hasta 15 kilómetros... ...con una velocidad de 100 kilómetros por hora. Ojos nocturnos para captar los movimientos de este traficante. Estaba acorralado, caminaba de un lado para otro con una mochila en mano. Ocultaba droga. El drone con cámara térmica grabó cuando la arrojó por sobre una muralla hacia otra casa. Podemos ver con el drone todo el desarrollo de un delito, desde su inicio hasta su fin... ...para poder identificar a individuos, vestimentas, su característica... ...para posteriormente ser entregadas al Ministerio Público. La mochila fue encontrada y el traficante detenido. Tenía dos kilos de marihuana. Procedimiento realizado de madrugada en San Bernardo. Sin el drone con cámara térmica, esta era la panorámica. Nula visibilidad. El trabajo se concentra en puntos críticos de comunas como Santiago... ...Los Espejos, Cerrillo, Sorrenca o Pudahuel. Entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre hubo 42 detenidos... ...gracias al sistema de televigilancia móvil. Tenemos 42 drones volando en 10 regiones que acumulan 55.000 horas de vuelo... ...y más de 6.500 detenidos. Tienen una utilidad infinita. Manejo de incendios, de catástrofe, búsqueda de personas... ...de detección de microbasurales, entre otros. Variadas funciones, pero el foco principal es la delincuencia. Los drones son usados además en manifestaciones. En ese contexto, fueron captadas estas barricadas y disparos. Todos los sectores que nosotros llamamos críticos... ...puntualmente son sectores donde el delito se ha hecho más fuerte. En algunas comunas, puntualmente, en cuadrantes y subcuadrantes... ...que hemos intervenido donde hay importantes delitos... ...estos habían disminuido hasta en un 65%. Son imágenes en alta definición, en 4K, independiente de la distancia... ...en que el delito sea registrado, evidencia contundente en tribunales... ...para buscar la prisión de los delincuentes. Así se ends. ¡Gracias! 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 яют